¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Hoy les traigo unas actividades diferentes a lo que hemos estado trabajando, así que lo único que necesitan es cartón. Lo que tengan en su casa, ya sea de un cartón de leche, si no tiene puede ser un libro, pues nada más lo pegan para que no se les abra, y realizan lo mismo que estaremos viendo más adelante. Espero que se diviertan, pásensela muy bien. Y las actividades son las siguientes. Para esta actividad vamos a poner con una cinta un cuadrado. Pueden usar una cinta o pueden usar una cuerda, lo que ustedes tengan ahí en su casa. Este es un juego de contacto. Se trata de que la primera persona que entra al cuadro toca a su contrincante, y a partir de ahí van a tratar de dar cinco toques. Uno en cada brazo, uno en cada pierna, y el último es en la espalda. La primera persona que logre dar esos cinco toques, gana. Aquí mi hermana está lesionada del hombro, así que por eso no puede moverse tanto. Jueguen con toda la intención de que sean los primeros en tocar. Toquen y no dejen que los toquen. Van a usar un cartón, el que sea que ustedes tengan ahí en su casa, ya sea de una caja de leche, o de algo que tengan por ahí, y lo que vamos a hacer, marcar un círculo alrededor de nuestra mano. Con eso vamos a cortarle y darle forma a nuestro cartoncito. Después de cortarlo, es marcar nuestras manitas para poner unos listoncitos, un resortito, o en caso de que no tengan, podemos usar el mismo diurex. Podemos hacerlo doblandolo, o pegándole uno encima del otro, si es que tienen el delgado, para que no se les peguen las manos. Nada más lo pegan, dejando huecos, para que puedan entrar y salir sus dedos sin problema. Y con eso ya les funciona como si fuera cinta. Ya cuando lo peguen, tengan mucho cuidado con el de la muñeca, para que no se les vaya a atorar y puedan meter y sacar la mano. Porque si lo hacen muy pequeñito y justo a la muñeca, no van a poder sacar la mano o meterla. Entonces midan bien que puedan meter y sacar la mano. Para este juego, vamos a necesitar una pelota, o en caso de que no tengan, pueden hacer una con papel y envolverla con la cinta para que no se les deshaga. Una vez que tengamos nuestras raquetas, vamos a ponernos una en cada mano. El orden del juego es lanzó la pelota, la atrapo con las dos raquetas y le pego con mano derecha. A la siguiente que la reciba, la atrapo con ambas raquetas y le pego con mano izquierda. Este tiene que ser un juego de velocidad. Pueden poner hasta una cuerda que simule una red para que obligatoriamente la pelota tenga que pasar arriba de ella. Quien haga más puntos, gana. Ok, chicos, espero que se hayan divertido. Estoy esperando sus evidencias. Recuerden, estoy calificando evidencias toda la semana. Si todavía no me han enviado desde la actividad 1, aprovechen. En verdad, mándenme correo para que los califique. Si tienen alguna duda, escríbanme ahí en mi correo y las estoy contestando. Gracias, chicos. Nos vemos próximamente.